Venga, baile. A ver, no, pero así, en paredita. Acá mejor todavía. Pero acá bajamos así, mira, como caja de cerveza. ¿Cómo? Así, mira. Cargando las cervezas. ¿No te ha pasado las fiestas que cargas las cervezas así? No, eso me gustó, pero lo dejamos para otro horario. Exactamente. Mira que apenas vamos por martes, ya hoy es martes 19 de junio del 2012 y tenemos nuestra sopa de caracol aquí también en el estudio y precisamente tenemos que pasar con una hondureña, una de las hondureñas de este show, María Teresa Interiano y su revoltillo, Martí. Ay, amigos, el verano está ya aquí, el termómetro sigue subiendo, estamos pasando mucho más tiempo al aire libre y es importante que nuestra salud y nuestra energía, sobre todo, se mantengan durante los próximos meses. Para hablarnos sobre todo esto, nos acompaña la nutricionista Zunoy Escobar. Bienvenida, Zunoy. ¿Cómo estás? Ay, muy chicas, ¿para qué? Zunoy, qué vaporón, qué calor estamos viviendo. Pero ahora en el verano es cierto eso de que en el desayuno está el momento más importante del día en cuanto a nutrición, que es la comida más importante. Sí, claro, es que te da muchísima energía. ¡Cebovina! 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 ¡Eso lo teníamos pensado! A ver, vení para acá. ¿Qué querés? Lo que tú quieras. Ay, nena. No, arriba mío. ¡Cebovina! ¿Estás pesadita? No estoy nada pesada, mirá. ¡Ay, papi! ¡Ay, suertudo! ¡Suertudo! ¿Qué parte de la vaca te gusta? La narga. ¡La ha perdido! Pero, señores, por favor, este, Chebovina... Es que no lo puedo creer. Yo estoy en Miami y desde Argentina estoy viendo a mi fan. ¡Yo lo adoro! No, 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 no. Él no es más tuyo. Tú ídolo. Haga en cuenta que entendiste. Pero hace tanto tiempo que sigues a Diego Verdaguer. ¿Cuál es tu canción favorita? Desde chiquitita. Yo cantaba siempre... Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y te díos la vuelta. No, 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 Chebovina. Sentate, Chebovina. Está confundida. Estás un poco confundida. Sí. Por Diego Verdaguer. Por eso... Él es el de... Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy delicado. Ah, cátame un pedacito. Dame un besito. Espérate, lo doy. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Soy vaca! ¡Soy vaca! Bueno, calma, calma. Bueno, ¿qué querés? Estoy emocionada. Bueno, es una vaquita preciosa. Soy una vaquita. Cántame un pedacito. Te voy a cantar. Bajen la música, por favor. Silencio. ¿Les pueden bajar el tango si son tan amables? Pídeme que toque el sol con las manos O que cuente las arenas del desierto al caminar Pero no me pidas que te deje yo de amar La dejó lista para... La dejó lista para... ...comunidad llena de mexicanos. ¡Arriba los mexicanos! ¡Eso! Y no solo eso. Está comiendo delicioso desde tempranito. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué me dice! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, tapatío! Pero además nos tiene una historia, Cecilia, impresionante de un mariachi de invidentes. ¿La quieres conocer? ¡Ay, sí! ¡Vamos con Birmania entonces hasta allá, Birmania! ¡Chila azul! ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¡Ay, no! ¡Se rompió mi dios! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a cantar! ¡Y fuera! ¡Fuera! ¡Chiqui! ¡Échale la garganta! ¡Órale, vamos otra vez! ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¡Me dicen en la izquierda y me pregunten en mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mejor vamos con un sacha preto! ¡Me siento rosa! ¡Vale! ¡Tocca, tocca! ¡Y los vamos a salvar! ¡Un aplauso para estas mujeres que están haciendo ejercicio! Claudia Molina es el Twitter de Claudia. ¡Banática de los kids! ¡Esto sí es un brazo! ¡Esto sí es un brazo! ¡Un brazo que necesite ir al gimnasio! ¿Oyeron? ¡Para que lo tonifiquen! Pero yo mejor le voy a contar lo que no de... Estaba yo muy pendiente porque pasé por eso hace poco. Ya te va a tocar a ti también. ¡Ay sí, con mi Valentina! Miren, ponga mucha atención, pues en breve le presentamos... Escucha esto, Cecilia. ¡Sí, lo quiero escuchar! Los cinco puntos más importantes del matrimonio. Quédese allí si usted quiere conservar el suyo. ¿Será que nos saltamos alguno nosotros? Yo creo que nosotras dos lo vamos a tener que escuchar muy bien. Y no se vayan porque el compositor y cantante Estefano... Ya regresamos a Despierta América, la mejor manera de comenzar... ¡Sus Mañanas! Oye, ¿qué crees tú que seas lo más? Yo no sé qué le pasó. Y que hoy tenemos un contacto directo con Amanda Miguel. ¡No! ¡No es el medio! Está aquí, vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con Amanda Miguel. ¿Con Amanda aquí? Sí, adelante. Diego, por favor, por favor. Venga, vayan acá. Por favor, aclara esta situación porque el público lo quiere saber definitivo. El público necesita saberlo. ¿Qué pasó? ¡Ay, ya todo el mundo está listo para irse de vacaciones! ¡Qué rico! Ya llegó el verano. Pero lo importante, amigos, aprender a empacar para no terminar llevando y pagando más de la cuenta por sobrepeso. Hoy nos acompaña nuestra amiga Mari Jiménez, que siempre me da buenos consejos. ¡Qué venida, Mari! Muchas gracias. Mira, yo estoy aquí, ya en el escándalo, ya en el aeropuerto, ya lista para el viaje. Ya está listo para salir. Bueno, pues sí, ya estamos de vacaciones. ¿Qué me llevo? ¿Cómo lo doblo? ¿Cómo me lo llevo? No, es que la mujer... ¿Cómo viajamos ligero? Te amo, Luciana, ¿eh? Pero es que yo no sé si vamos a poder estar juntos. Si vamos a poder estar y de hecho te quiero decir que mañana, mañana... Y allí te voy a llamar como... Pero por otro lado, eso no se queda ahí. La mamá de Rodri, Rosa Elena, se puso... ¡Déjela, déjela! Por favor, Luciana, te lo pido, Luciana. ¡Tu madre me tiene harta! ¡Tu madre es la tuya! ¡Es la tuya! ¡Tu madre! ¡No te pones en ese plato! ¡Támonos! Aquí estoy conversando con Maiti, ¿no? Maravilloso, pero está muy interesante tu reportaje, el que nos vas a presentar ahora de la conversación que tuviste con Estefano. Sí, este... Guau, qué bien verlo así, pero qué impactante su historia, Maiti. Es fuerte, es impactante. Mucho para qué contar. Te queremos, Estefano. Te envío un abrazo. Yo soy su fan de toda la vida y de todos los temas que ha compuesto a grandes figuras. Y en otra noticia, te cuento algo. ¿Tienes planes para este fin de semana? Todavía no. Pues te invito porque... Estamos aquí cerquita y nosotros nos vamos, pero a una pausa comercial, ya venimos. ¡Maiti, me invita! ¡No vayas sola!